Balea Balea Ven y bailes rico, con mambo y guaguanto Rumbero deja la rumba y vente a bailar, que te la traigo a ti mamá Ven y bailes rico, con mambo y guaguanto Con mambo va, con mambo va y mambo viene, que yo te traigo a ti sabor Ven y bailes rico, con mambo y guaguanto Rico y rico y rico y vente a bailar, que te lo traigo a ti mamá Ven y bailes rico, con mambo y guaguanto Con mambo y guaguanto Ay Ven y bailes rico, con mambo y guaguanto Con mambo y guaguanto ta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!